Yo me quedo en casa Vamos a vernos y eso es una pena Pero solo un tiempo que pronto pasará Y las emociones sacro te saldrán Ando todo el día con la lavandina Me lavo las manos como un cirujano No me obsesiono pero tengo cuidado Porque este virus es malo y traidor ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar? En un mismo lugar Juntos para siempre De nuevo una vez más Juntos para siempre Aplausos a los doctores y a las enfermeras Son nuestros héroes en esta pelea Dan su vida por tu seguridad Y si le hacemos caso vamos todos a ganar Y nos saltamos juntos y juntos Juntos al bus Juntos a los doctores y a las enfermeras Juntos para siempre, de nuevo una vez más, juntos para siempre. De nuevo una vez más, juntos para siempre. Y aunque estamos separados, los abrazo en mi corazón, no hay tiempo ni distancia para el amor. Juntos para siempre, juntos para siempre, juntos para siempre, en mi corazón. ¡Gracias!